El Atlético San Luis arrancó la Copa MX venciendo por la mínima diferencia a los Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en partido correspondiente a la ida de la llave 1. El primer gol llegó con jugada a balón parado en un tiro de esquina donde Diego Cervantes cabeceó desde el borde del área chica. Con esto, los potosinos se pusieron en ventaja con 11 minutos en el cronómetro. Los Gallos subieron para tratar de llegar al área contraria. Por su parte, el Atlético se mantuvo ordenado y manejaron el marcador a su conveniencia. El partido bajó de intensidad en la recta final dejando a los potosinos con su primera victoria dentro del grupo 1 de la Copa MX. El partido de vuelta será el próximo martes 27 de enero en la cancha del Estadio Corregidora. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.